Nosotros trabajamos este artículo muy intensamente, no lo trabajamos exclusivamente desde acá de la Junta Nacional de Drogas, lo trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud, lo trabajamos con el Ministerio de Trabajo, y sobre todo lo trabajamos con dos cámaras empresariales muy importantes que están muy vinculadas a este tema y que ya tienen desarrollos previos en esto, la Cámara de la Construcción y la Cámara del Transporte. También participaron en la elaboración de este artículo el PIT-CNT, el Colegio de Provencionistas, el Audelar, la Administración Nacional de Puertos, es decir, un conjunto de actores que están muy imbuidos en la temática y muy imbuidos en la legislación que hay en el país en materia laboral. Yo creo que lo primero a precisar es cómo se entiende el problema del uso de drogas. Si lo entendemos como un tema moral, como un tema penal, o como un tema de salud, de salud personal y de salud pública. Es muy claro que desde hace varios años a esta parte, hace más de 10 años, no mucho más, pero sí desde el año 2000, 2001 en adelante, la Junta Nacional de Drogas tomó posición en relación a este tema, adhirió, en términos generales, a una mirada sanitaria desde la perspectiva de los derechos humanos con estrategias de reducción de riesgosidad. Nosotros entendemos entonces la situación de un trabajador que acude a su trabajo habiendo consumido marihuana como una persona que tiene un problema de salud. Tiene un problema porque de alguna manera el consumo de marihuana le va a restar capacidades para poder desempeñarse laboralmente de la mejor manera. ¿En ese caso el empresario no tiene derecho o posibilidad de poder sancionar al trabajador? Bueno, hasta que esta ley y esta reglamentación no estaban vigentes, el empresario no tenía ningún derecho. A partir de esta ley y a partir de esta reglamentación el empresario tiene derechos. Tiene derecho, en principio, a evitar, es muy clara la reglamentación, a evitar que el trabajador ingrese a trabajar. Tiene más derechos porque tiene derechos a acordar, por ejemplo, en el marco de las comisiones de seguridad y salud en el trabajo, controles aleatorios que hasta hoy no los tenía. Tiene derecho a sancionar al trabajador que incurra en esto porque el hecho ya de que se retire del trabajo es una primera sanción que antes no lo tenía. Entonces, a nosotros en realidad nos resulta bastante incomprensible esta posición que asumen estas organizaciones en este momento. Creemos que hay que abrir, obviamente lo ha planteado ya el presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Canepa, que es necesario tener algún punto de encuentro con estas cámaras para discutir en detalle el tema, pero es un artículo garantista, como es garantista la ley, y cuando digo garantista no es garantías para unos sí, para otros no, sino hay garantías para todo. Hay garantías para los empresarios y hay garantías para los trabajadores en que ningún empleador podrá quitarles el derecho al trabajo, sancionarlos o eventualmente echarlos del trabajo, quitarles la posibilidad de que sigan trabajando, arguyendo uso de drogas cuando en realidad los fines pueden ser otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!